1, 2, 3, Jump! Y se me pararon bien pinches parados Ah, no se crean Bueno, el truco consiste en conseguir la Raygon En lo que es el mapa de transit En la ronda 2 ¿Cómo vamos a hacer eso? Les voy a explicar paso a paso para que ustedes puedan conseguir esta arma Tan pinche hermosa en la ronda 2 Lo primero que vamos a hacer es comprar el arma Olimpia De la pared esa que está ahí Con los únicos 500 pesos que nos da este juego madredo Ah, no se crean, está hermoso Entonces Consiste en no fallar ningún disparo Si ustedes fallan un disparo por cualquier cosa Que se te cruzó la pinche mosca O tu perro te tumbó el mando Lo que quieras Y fallaste el disparo Repite el juego, cabrón Repite el juego, hijo Porque el truco va a valer madre Entonces consiste en no Fallar ningún disparo Y pues aquí vamos Primero vamos a pasar lo que es ronda Sin fallar ningún disparo O sea, es sin fallar ningún disparo En serio Ya que pasamos Cambiamos a lo que es la pistolita M1911 Y en cuanto cambie Compramos Munición Y nos va a salir la Raygon La Celestial Raygon En ronda 2 Es increíble, ¿no? Yo también No me la creía al principio Pero pues bueno Para que vean que esta arma Si Tiene daño Y que no es solo de Pinche juguete Como ven aquí Le acabo de disparar Y le destrozco las piernas A este zombie O sea, si sirve, güey Si mata Acá chingón Pero tiene un defecto Este truco ¿Qué defecto tiene? O sea, todo lo bueno Tiene algo malo Siempre es así La pinche vida Como que No sé, güey No todo puede ser bonito Entonces El truco Malo Que tiene esta cosa Es que La Raygon solo se puede sacar En lo que es el modo local No te puedes Meter a una partida Xbox Live Y sacarla en ronda 2 Porque es imposible La única forma de hacerlo En Xbox Live Y sacarla a Raygon en ronda 2 Sería Que Seas nuevo jugador de zombies O que jamás Hubieras pasado ronda 4 Que lo cual es Si te gusta jugar a zombies Y llevas un rato No creo que Jamás hubieras pasado Una ronda 4 O sea No mames Ronda 4 Es como que Si la pasaste O sea, si no la pasaste Pues no mames Si no la pasaste Pues este es el video indicado, güey Pues Pues te va de poca madre Pero bueno Entonces Para que al rato no digan Ay, tu truco no me sirvió Perro Pinche Brian me desuscribo No, la verga, güey Tu canal no sirve, güey Puros trucos Que no sirven O sea, si sirven, cabrón Lo están viendo aquí Pero el único problema Es que no lo puedes sacar En Xbox Live Más que en local Entonces esto sería Todo de mi parte Espero les haya gustado Este video Ya saben Dejar su like Favoritos Compártelo con tu mamá Con tu perro Con tu amigo Con quien quieras amigo Pero compártelo Para que esta información Lleguen a más jugadores Y sepan del super truco De la Raygon hermosa En Transit Hasta luego Bye Adiós Gracias por ver el video.